Banda, ¿cómo están? Espero que estés muy bien, banda. Yo me quería quebrar hoy al Sansu, pero si te fijas, falta un minuto para las 12 y el nivel ya se va, güey. Tenía que haber jugado... No, porque se iba al campo de prueba. Hoy me lo tenía que verguear. Tú si eras bueno contra... Porque este no es bueno contra blancos, güey. Me equivoqué por armar el deck rápido, güey. Este no es bueno contra... Ah, pero es inmune a réplica, ¿verdad? Ok, entonces ya entendí por qué está aquí. Estás bien, mi amor. Estás bien. Tú tranquilo. Este es el equipo, pa. Orlando, es que tienes réplica. Cáete, cáete. No importa, no importa. Por eso traigo gatos antirréplica, carnal. No importa tener réplica. Esos van a ser los primeros míos que se funen, güey. Los güeyes que hacen réplica. No pasa nada, papi. No pasa nada. Es parte del plan. Es parte del plan. Para traer cosas antiblancas, pa. Ay, refleja réplicas. No importa, pa. No importa. Somos antirréplicas. Que nos refleje lo que quiera el perro. Tuki, tuki. Nada más el d'artajuan. Ese sí no lo vamos a tirar cuando tengamos cosas así de réplica, güey. Dale, mi amor, medusita. Perfecto. Ok, ok. Mira, al d'artajuan me lo guardo un rato, pa. Y aquí ya estoy ciclando otra vez a Casley y al otro enfermo, men. Estamos bien. Estamos bien. Ahorita voy a perder. Solo tengo un intento, güey. Porque falta un minuto para que se vaya, nada menos. Solo tengo un intento, pa. Y si quiero el gato que da, güey. Creo que es el cono de nieve o algo así. Tuki. No está Cali, pa. Ok, va un poquito despacio, pa. Usted toma su tiempo de princesa. Tenía que traer tres metachills, güey. Porque traigo solamente dos. Bueno, traigo tres, de hecho. Atrás, mierda. Ok. Dáñenlo, dáñenlo fuerte. Eso, ralentízalo al perro. Quiebrala. Quiebrala, magazo. Ese güey cuenta como mastodonte, pa. Tenía que haber traído más cosas de mastodonte. Ojo, ojo. Ah, no. Fue empuje fake, pa. Fue empuje de ese de... Ay, sí, mira, empuje. Pero ese empuje del tirador de sniper que tengo hasta acá atrás. Deténganlo. Mira, mira. Es que la réplica realmente ahorita no importa, pa. Porque los que tengo ahí son antirréplicas. Ay, es que hago réplica. Da igual, padino. Da igual. Da igual. Estamos bien. Estamos perfectos. Ay, el puerco reliquia, güey. Eso es el problema, pa. Si me fue un instante antes de que salga el enano, estaría joyísima. Lo practiqué hace rato un poquito, carnal. Bueno, no fue hace rato. Yo creo que fue ayer. Hace rato nomás me estuve haciendo, güey. Lo olía panza, pa. Pero creo que ayer lo estuve practicando un poquín, güey. Gastando así energía a lo tonto en lo que lo practicaba, ¿sabes? Y literalmente vi que... Dije... Pues últimamente, pa, si hago réplica y me la va a reflejar que me la refleje el perro. Así dije, güey. Así dije. Y aquí ando. Haciendo que me refleje las réplicas. No pasó nada. Cazly. Vamos. Ok, entonces el momento de D'Artajuan. Men, he notado que D'Artajuan es una bestia. Pero así bestia, bestia, bestia. Para hacerle daño a los blancos, güey. Literalmente yo creo que es el que más los daña, guachi. Toma, perro. Ok, D'Artajuan. Hay una misión allá. Y es un arte almamadísimo. Porfa. El chiquito acaba de llegar, güey. El chiquito no importa. Ok, ok. Dale, dale. Almamadísimo. Bueno, empujó al chiquito. De hecho, creo que ese fue el snip. Ay, es que la réplica, güey. La réplica de D'Artajuan si lo quiebra horrible. Pobrecito, Fsota. Solo tengo un intento, güey. Sí, creo que ya fue mi único y primer intento. Atrás. Creo que tenía que haber jugado ayer, güey. Pero ayer dije, descansito. Era merecido, eh. Era merecido descansito, papero. Esto es lo que pasa, carnal. Que fallas al otro. Tiro una medusita. Creo que me equivoqué. Tenía que haber ahorrado para el fonos. Dale, pay. Quiebra la casa. Ok, ok, ok. Empujamos al enano mierder. Perfecto. Otra vez. Trenecito, chuchu, ven. Ven, el trenecito ya de luego de un rato no pasa por tanta réplica, güey. Bueno, ahí sí tal vez yo no debería traer cosas de réplica, ¿sabes por qué? Trenecito ya no pasa. Me quiebré ese perro. No, no me lo quebré. Chale. Troste. Estoy troste. No me quiebré el enano mierder. Quiebrate al culonzón, güey. Ponos. Ok, ese empuje fue bueno al chiquito, güey. Tuki, tuki, tuki. Piedra. Toma, perro. Ok, el trenecito llegó, pa, estuvo bien. Maldita sea, güey. Ok, estamos aguantando, pa, no sé cómo, pero estamos aguantando, pa. Lo damos todo. Así es la vida del trap, lo damos todo. No nos importa nada, pa. Fallar es este... Puede pasar... Ojo, mamó el grande, perfecto. Jejeje. Jejeje. Lo estuve practicando ayer. Atacar a los locos. Esa es la técnica. Atacar a los desgraciados. Puro poder bruto. Ojo, ojo. El enano fue empujado, fuerte. Jejeje. Bueno, cállate, Orlando, porque todavía podemos perder y feo. Traca, perro. Ña. Ok, después de que ataque me empongo el este porque... Ok, nuevo replicaso, perfecto. Toma, perro. Nuevo replicaso. Toma, perro. Perfecto, D'Arta Juan. D'Arta Juan, te digo, quedó una chingada. La réplica de este maldito enano, pa, cómo pega. Ok, no le dio a D'Arta Juan, padrísimo. Mientras la réplica no le dio a D'Arta Juan, pa, estamos joya, eh. Y el enano, de hecho, creo que el enano... Ojo, ojo. Jejeje. Jejeje. Uuuu. 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 Ay, no lleves réplica porque te la refleja. Reflejame esta. Jejeje. Jejeje. No lleves réplica porque te la refleja. Cazly, no sirve aquí porque te refleja la réplica. Cazly. Decías, mi rey. Jejeje. Los niveles hechos para nerfear a Cazly, pa, porque... Es que te reflejan la réplica. Son inmunes a réplica. Están nerfeando a Cazly. Cazly pasándose el nivel. Men. No sé por qué, pero todo está muy mal pensado, pa. Todo está muy, muy mal pensado. Así de... No, aquí Cazly no va a servir porque este nivel te reflejan las réplicas. Y no. Es que no sé si te acuerdas, carnal, pero Cazly es inmune a réplicas. Así que me puede reflejar todo lo que quiera, güey. Sigue pegándole machín a los sin rasgo, ¿sabes? O sea... Su daño bestial no solo es la réplica, pa. En parte sí. Pero no solo es la réplica, pa. No solo es la réplica. Si la querías nerfear, tenías que darle superfuerza contra... El Epic Fest o algo así. No, ni idea, pa. Ni idea cómo nerfear a Cazly porque... Según esto está pensado para nerfearle. Mírala, mírala, pasándoselo. Que por cierto, yo no entiendo por qué dicen que... Que todos este tipo de cosas de los mastodontes y así todos con inmunidad a réplica era para nerfear a Cazly, pa. Pero luego meten a Fonos, men. El gato maicero. Oye, yo quería el del cono, güey. Entonces yo me... Carnal. Yo quería el del cono, güey. Eh, hoy sí lo conseguí sin necesidad del... Jejeje, del cofrecito, pa. Oigan, banda, yo... Yo es que yo quería el del cono, güey. Al del cono en la cabeza. ¿Quién es el maicero? ¿Es el del cono en la cabeza? ¿Vende maíz o algo así? Tun, 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 tun. ¿Dónde estás? Ah. Está hermoso. Sí es, güey. Gato y planta a la vez. Refrescante y muy jugoso. Dale un mordisco y no podrás quitártelo de entre los dientes. Super dureza contra reliquia y acu. Era exactamente el que yo quería. Es Funacolosos. Creo que sí. Sí. Sí es el que yo quería porque luego tiene un cono en la cabeza. Quítate, mensajero. Sí es el que yo quería. Ajá, ahí está el cono, pa. Gato cono. Super dureza contra reliquia y acu. Es que yo he visto que tanquea bien padre, men. Pero yo pensé que todo. O sea, no solamente acus y reliquias. Creo que este vale la pena llevarlo a 50. He visto que lo juegan mucho. Gato cono de tráfico que suele aparecer en las obras. Un sujeto ecológico de plástico hecho con maíz. Super dureza contra reliquia y acu. ¿Cómo vas a ser ecológico hecho de plástico? Digo, de plástico si eres hecho de maíz, güey. ¿Cómo vas a ser de plástico de maíz, güey? Ah, tus pinches incongruencias, perro. ¿Cómo vas a hacer plástico con el maíz, pa? No se puede. A ver, gatopedia. No está mi gato nuevo, pa. ¿Raro? Está mi gato, pa. ¿Dónde está? ¿Maisero? ¿Maisero? ¿Mais? Aquí está. Ah, mira, güey. Está bien bonito, güey. Es un maízito. Mira, va brincando, güey. El no camina, el brinca. Es inmune a réplicas, eh. Y mira, resistencia. Ok, reduce significativamente el daño de acus y reliquias. Ok. No lo puedes paralizar. No maldición. Mira, como que irá para ahí. Venta maízito. Ataque individual. Creo que su ataque no importa. Ataque y defensa contra colosos. Güey, no tiene funamastodontes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es que no es un... No es un, este, huevo. O sea, no sale de un huevo, pa. Pero he visto que lo usan mucho. Así que según yo está muy OP. Men, no lo pasa a la primera. Soy una fucking bestia, pa. Soy una fucking... Ya deberían de estar... Este... No, mejor me callo, pa. Porque si yo digo lo que quería decirme Funan. Si yo digo lo que iba a decirme Funan, carnal. Hay dos huevos, güey. Hay dos huevos. Me rifé. ¿Qué quieres que te diga, pa? Es que practiqué tantito ayer y vi que decía... Es que yo estaba pensando, pa. No me lo puedo pasar como veo en los videos, men. Porque esos gatos no los tengo suficientemente mejorados. Y dije... Y si me vale burger lo de que me reflejen réplicas, güey. Y aún así me lo vergueo así con réplica. Y mírame. Mírame triunfando, pa. Ay, es que te refleja, réplica. No me importa.